Aquí, la mariposa traicionera de Cuba, esto está malo, está en candela, estoy haciendo de todo. Estoy bailando a Street D en tubos de agua, que bailo abajo de una piscina, que en un refugio, que me encargo en una placa, que te despido de un duelo, que te hago un videoclip. Esto que le voy a bailar ahora es un comisón, un avance de un videoclip con Papi Chulo, cantante, artista cubano-italiano, con Michel C. Febles, produciendo y dirigiendo, y con Linito, el hombre de hierro de Cuba. Mariposa traicionera con Mandingo. Mandingo 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 Corre, corre, que te pincho Mandingo 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 Corre, corre, que te pincho Mandingo Ahora Mandingo Mandingo I love you so much